Para el mandatario Nayib Bukele, Norman Quijano debería estar en el banquillo de los acusados por la supuesta reunión que tuvo con pandilleros cuando era candidato presidencial de ARENA. Un llamado al fiscal Raúl Melara para que judicialice el caso, ya que tiene un video de 27 minutos donde el expresidente de la Asamblea Legislativa está reunido con pandilleros, evidentemente negociando votos. Además dejó claro que las ICIES ya tienen la mira a casos de corrupción en El Salvador. Ya está evaluando cinco casos de corrupción importantes, ya está coordinando con la Fiscalía General de la República para firmar un convenio directamente con la Fiscalía y para que la Fiscalía pueda judicializar los casos que las ICIES apoye a investigar y a analizar. Por otra parte el presidente Bukele se refirió a la renuncia del titular del Instituto de Acceso a la Información Pública justo después de conocerse la filtración de información a casa presidencial. No lo conozco, no fue puesto por mí, fue puesto por el anterior presidente, el presidente Sánchez Serén, él lo nombró en el Instituto de Acceso a la Información Pública. El portal del cual se está hablando es un portal que se creó en casa presidencial en el gobierno anterior. Yo creo que si se cometió algún ilícito en eso se debe de investigar a las personas que cometieron el ilícito si acaso se cometió. En temas económicos, el mandatario aseguró que su gobierno ha recibido elogios por parte del Fondo Monetario Internacional ya que se incrementará la inversión privada. Una vez más el presidente de El Salvador Nayib Bukele hizo el llamado a los diputados para que aprueben el presupuesto 2020. Una aprobación rápida o al menos a tiempo del presupuesto general de la nación enviaría un mensaje a los mercados internacionales y ese mensaje no solo bajaría las tasas de interés de nuestro país, no solo nos conseguiríamos financiarnos de una manera más barata, sino que además fomentaría e invitaría la inversión privada extranjera. Con respecto a las reformas al Código Penal que aprobó la Asamblea Legislativa para castigar con cárcel los tocamientos impúdicos, Bukele no descartó sancionar este decreto para evitar impunidad en estos casos. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.